A pesar de la derrota de los Carmelos en la primera fecha del torneo ante Herediano, los Guerreros del Sur tienen claro que deben salir con cautela ante un equipo como Carmelita que saldrá con todo a obtener el triunfo en casa para lavarse la cara. El duelo tiene una vital importancia pues la diferencia en puntos entre ambos equipos es de solo dos, por lo que una victoria generaleña lo sacaría del último lugar del campeonato y dejaría el farolito rojo del descenso a los verdolagas. Para el duelo de este domingo el equipo generaleño no podrá contar con Jorge Gatgens, quien sufrió una lesión durante la semana y será baja del equipo por varias semanas. Por su parte el estratega Mauricio Wright afirma que ya tiene definido el once y que utilizará para encarar el duelo, lo que incluye también la disputa en el arco que se centra en Bryan Segura y Darryl Parker. El partido será este domingo a la 1 y 30 de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto.